Que me hagan buena la investigación que publica Álvaro Delgado en Sin Embargo MX, por favor, que me la hagan buena, maestro. Urgan a expresidentes, dice el director de investigación de la revista electrónica Sin Embargo Álvaro Delgado. La unidad de inteligencia financiera sigue rastro operaciones bancarias y financieras de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Revela el periodista que la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la República, contra 16 prominentes personajes de la política, entre ellos los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, activó también una investigación de la unidad de inteligencia financiera en torno a sus movimientos financieros. Sus operaciones bancarias y financieras han sido revisadas como parte de la investigación contra todos los implicados por Lozoya en la denuncia que presentó hace un año, el 11 de agosto de 2020, que incluye los sobornos que presuntamente recibieron exlegisladores para votar a favor de la reforma energética en 2013. Dice que la información obtenida por la unidad de inteligencia financiera es de carácter confidencial y forma parte de al menos 25 denuncias que por uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos, presentó ante la Fiscalía General de la República, como en el caso del ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri. Ya es tiempo, si no necesariamente se logró la vinculación a través de la consulta popular para enjuiciar, investigar y enjuiciar a los expresidentes o los actores políticos del pasado, que hagan su chamba en la Fiscalía General de la República, maestro. Así es, hay que apresurarlos, hay que urgirlos, querido Vicente, porque ya se tardaron, desde mi punto de vista, demasiado en llevar a cabo este tipo de investigaciones y darlas a conocer. Yo creo, quiero pensar que ya al ver la presión, no del presidente, sino la presión social, la presión periodística, estas fiscalías ya se están poniendo a trabajar y da gusto saber que ya están tras la huella de este tipo de personajes. Ya los delitos que cometieron están enlistados. Que la gente a su alrededor, que los medios de comunicación corporativos intenten lavarles la cara, intenten decirle a la población que esos delitos ya expiraron es una burrada, pero no solo eso, es una maldad, algo completamente siniestro, porque como demonios va a expirar delitos que tienen que ver con la pérdida de vidas. Sí, crímenes de lesa humanidad. Estoy hablando de vidas infantiles que fueron arrancadas, arrancadas por la estúpida guerra del narcotráfico supuestamente encabezada por este sujeto a quien apodan borolas. Y bueno, por este y por todos esos que están ahí. Entonces, ojalá, ojalá, y esto no se quede solamente en las intenciones, porque ya queremos ver a pesas todavía más grandes metidos tras las rejas. La gente lo pide, no es un asunto de vendetta, es algo que exige el pueblo porque se ha visto vulnerado, se ha visto atropellado, se ha visto en ejercicios nepotistas. Y bueno, que no estén a favor estos jueces que ya estamos viendo ahí, que están al frente, porque una de las principales consecuencias de la corrupción tiene que ver con la corrupción judicial que existe en los altos niveles jerárquicos. Y si nosotros llevamos un caso, un asunto, un litigio a tribunales, pero estos tribunales están relacionados en los sistemas judiciales y policiales y ministeriales con tipos como estos. Entonces, los debemos considerar perdidos y eso no debe ocurrir de ninguna manera. Maestro Ricardo Sevilla, hay que pedirle a la gente que revise lo que publicas en Regeneración MX, que te siga en redes sociales. Y bueno, pues, adelante desde nuestras trincheras también a las 4.30 de la tarde en los datos duros, ¿no? Claro que sí, querido Vicente, por favor, síganos en Regeneración MX, en los datos duros, programa que tenemos en el canal de YouTube de Regeneración, de lunes a viernes de 4 de la tarde a 5 y media, horario del Centro de México, en lo que publicamos en el portal de Regeneración, artículos de opinión, investigaciones, notas del día. Y a mí síganme, por favor, si tienen voluntad y ánimo, que me vendría muy bien, en mi cuenta de Twitter, arroba Sevilla Crítico, y en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Que tengan una excelente tarde, ya salió el güero, entonces les mando un abrazo no muy caluroso, porque si no, me votan por allá. Nos vemos mañana, querido Vicente Público, un gusto saludarlos. Claro que sí, maestro, nos vemos y nos escuchamos mañana. Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX, y obviamente miembro de esta familia sin censura, con sus análisis, sus comentarios, sus opiniones.